En el caso de mi hija, ella tiene un detalle de alergias en la vista y en ese caso también nos lo recomendó la doctora, aparte de que también pasó por un proceso de infección en el oído que la llevó a tomar antibióticos de adulto casi un año, entonces para darle un refuerzo a su sistema inmune, sí me interesó también. Y bueno, esta es la segunda cita y pues la niña desde ese momento ha mejorado muchísimo en cuanto a no... Igual que la señora, yo soy padre de tres muchachos que ya son adultos todos, donde pasamos también junto con mi esposa muchas complicaciones de la salud de los muchachos en el crecimiento, más que seguro que al igual que ustedes lo han pasado, ¿verdad? Y uno de ellos señores es la infección del oído, que se le conoce como típico, donde el oído se inflama y se infecta, ¿ok? Afecta tanto al oído externo como el oído de en medio. Bueno, tener infecciones del oído es muy común en los niños y también en los otros adultos, pero ¿por qué pasa eso doctor? Bueno, lo más común es que puede dar infección de oído son porque tenemos una infección viral o de una forma bacteriana. Eso puede ocurrir después de un resfriado mal cuidado, puede ser también una gripe mal cuidada, puede ser también bacterias o virus que ingresan al oído a través de las trompas de eustagio. Para las personas que no saben qué es las trompas de eustagio, obviamente es el conducto que conecta el oído medio de la parte posterior de la garganta. Y es el que ayuda igualmente a igualar la presión del oído. Ahora, cuando hay infección, cuando tenemos una infección, eso va a variar dependiendo de qué parte del oído está afectada. Pero de que usted va a tener dolor, lo va a tener. Ese es el primer signo. Te va a doler el oído. Puede haber pérdida de audición, puede haber también sensación de oído que está tapado, puede haber secreción del oído. Lógico, va a haber fiebre porque hay una infección, ¿ok? Se siente una sensación de presión, de plenitud en el oído y puede haber mareo. La persona puede sentirse un poquito como que le falta el equilibrio. No hay nada, señores, más tenaz, más desesperante de ver a un niño llorando, agarrándose al oído porque tiene dolor de oído. Bájate a su médico porque se siente desesperada. Te recomiendo que le dé analgésico para que le duermas el dolor. Y también lo que te va a recomendar son medicamentos como antibióticos para tratar la infección. Y termina el muchachito, termina con una resistencia a una muchachita a los antibióticos y todas esas bacterias terminan reproduciéndose más. Y van a pasar los días, van a pasar los meses y van a seguir tratando el dolor con más y más antibióticos. Y puedes terminar en un cuadro agudo como el que escuchamos aquí con la señora. Lo que yo hacía es administrarle una o dos gotas tibias de aceite de ajo, señora. ¿Por qué? Porque el ajo tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias. Les dábamos suplementos de vitamina C, liposomal con equinacea, pago de arco, que sean hechas con nanotecnología simplemente porque nos gusta que cuando comemos algo se absorba al 100%. Es importante que un médico lo mire, pero más importante es que lo pueda hacer sin efecto secundario y de una manera obviamente natural, fortaleciendo al sistema inmune para que el sistema inmune haga el trabajo con lo cual fue creado. ¿Ok? Y ya saben, si les gustan estos temas, síganme.